En el capítulo anterior Hoy vamos a hablar del primer militarismo El Perú por fin es un país libre Pero, ¿quién lo gobernará? Personas intelectuales, incorruptibles Ya sé, deben ser Sí, ellos tienen que ser Los militares, ¿en serio? Pero todos son una mierda Todos pelean por el poder Hasta que llegó Ramón Castilla ¿Sabías que el nombre de esta canción es Disney Mark de la banda White Comic? ¡Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y esta vez vamos a hablar del primer militarismo Lo que pasa es que el último video que hicimos No acabamos el primer militarismo ¿Recuerdas que el militarismo se divide en tres? Ya solo hicimos dos Nos faltó la última parte La más importante La prosperidad falaz Exacto El día de hoy vamos a hablar De la prosperidad falaz Es decir, la era del guano La era de la caca La poc, la diarrea La cagada La, la, no, no Sácame esa hueca Sácame esa hueca La caca que sí vale la pena La que se sirve para algo No, esa cagada Vamos con el video Este video es real y grosero Los datos celebres son Pobres resúmenes Y debido a su contenido Deberías ponerte a leer Como tú estás al día Imagino que ya viste el video pasado Desde un Perú libre e independiente Hasta que entraron Los primeros presidentes Que fueron los militares Pero como los militares Son una caca Y no saben gobernar Porque solo cagaron Y cagaron al Perú Con sus estúpidas peleas Por el poder Así que todo está cagado Pero ese fue el video pasado Se llama primer militarismo Parte 1 Pero tú sabes que todo eso Termina con el ingreso De Castilla al poder Y ahí Ahí inicia la prosperidad falaz O la era del guano Y sí Esta etapa Sigue perteneciendo Al primer militarismo Porque sabes que el primer militarismo Se divide en tres El caudillismo militar La anarquía militar Que eso ya lo vimos En el video pasado Y termina con la prosperidad falaz Obvio que lo más importante De esta etapa Es el guano O sea La caca ¿Es excremento? No Ese excremento no El productivo El que sirve para algo El que se encontraba En las islas de Chincha A ver En esas islas Habitaban unas aves guaneras Que se alimentaban De anchovetas Así que su pofi Tenía muchos nutrientes Y su baño Donde hacían sus necesidades Eran esas islas Así que Esas islas Estaban llenas de guano Y esto es muy importante En el mundo ¿Por qué? Porque el mundo Está pasando por la revolución industrial Y tú estarás diciendo ¿Y eso qué tiene que ver? Te explico muchacho Mucha gente Va a trabajar en las máquinas Por ende Se necesita alimentar A esa gente Por ende Se necesita mucho abono Para las cosechas Así que Todo el mundo Está interesado En la caca de Perú O sea En el congreso No Con el guano Pero en el tiempo Del caudillismo militar Había alguien Que alquilaba esas islas Francisco Quirós Pero este huevón Pagaba por alquilar la isla No por el guano ¿Por qué? Todo el mundo Sabía de la importancia Del guano Menos el Perú Bueno, sí Lo sabía Francisco Quirós Alquiló las islas Y pagó por el alquiler De la isla No por la cagada Que había ahí Hasta que llegó Ramón Castilla E iniciamos El primer gobierno De Ramón Castilla De 1845 A 1851 Una de las primeras acciones De Ramón Castilla Fue quitarle la isla A Francisco Quirós Y como no había Nadie Que pueda pagar El precio Que Castilla quería Se acerca Un extranjero Anthony Gibbs Y este firma Con Castilla El contrato De la casa Gibbs Que básicamente Es una empresa Extranjera Que se encarga De extraer el guano De estas islas Y esta misma empresa Se encarga De llevarla a Europa Y luego la vende Para luego regresar Y separar las ganancias A esta persona Que se encarga De todo este proceso Se lo llama Consignatario Acuérdate De ese nombre Consignatario Y como dividía La ganancia El consignatario Gibbs Fácil El 94% Para Perú Y el 6% Para el consignatario Ahora Si el 6% Es harta plata Imagínate El 94% Es decir Que Perú Empieza a recibir Millonadas Y millonadas De dinero El Perú Recibía dinero Sentadito Sin hacer nada Como los congresistas Exacto Pero como se necesita Gente para trabajar Castilla pone La ley de la migración China Traen personas chinas A trabajar en Perú Mejor dicho A explotarlos Ahora Ya tenemos gente Para trabajar Por ende Ya tenemos dinero Como caca O sea Como mierda Así que Castilla Da la ley De consolidación De la deuda Interna Que básicamente Es que Perú Empieza a pagar Su deuda interna Si Perú Tenía una gran deuda Con muchos peruanos ¿Por qué? Porque te recuerdo Que las corrientes Libertadoras De Simón Bolívar Y San Martín No fueron gratis Ambos pidieron Mucho dinero A muchos peruanos Para poder financiar La independencia Obviamente Bolívar Y San Martín Firmaban un documento A cada peruano Que se le pedía dinero Y Castilla Empezó a pagar Esas deudas Y aproximadamente Se calculó Unos 5 millones De pesos En deuda Pero como hay plata Para robar Digo para pagar Castilla dijo Ya que chupilla Paguemos la deuda También Castilla Se encargó De comprar Barcos a vapor El Rimac El Mercedes El Gamarra El Almirante Fuse Y la Alimeña Pero solamente Importa el Rimac ¿Por qué? Porque era el único a vapor Ah Y cómo olvidar Los ferrocarriles En este gobierno Se construyó El ferrocarril De Lima A Callao Y tú seguro Estás pensando ¿Qué? ¿Solo eso? ¿Dónde está el resto Del dinero? El resto del dinero Se gastó En burocracia Burocracia Y tú estarás diciendo ¿Qué c*** Es la burocracia? La burocracia Son trabajadores Del estado Se le pagaba Al congresista Al asistente Del congresista Al asistente Del asistente Del congresista A los ministros Y se les pagaba Millonadas ¿Por qué crees Que los congresistas Ahora están acostumbrados A ganar Un c*** Exacto Por eso Estos congresistas De m*** Están acostumbrados A ganar Un c*** De dinero Y listo Ese fue el primer gobierno De Castilla Cuando este gobierno Termina Castilla dijo Tengo un amigo Que hará un buen trabajo Como presidente Igual que yo Se llama Echenique Y ahí empieza El gobierno De José Rufino Echenique De 1851 A 1855 Echenique Básicamente Copió todo De Castilla Si Castilla Construyó ferrocarriles Echenique También Él se encargó Del ferrocarril De Tacna Arica Porque en ese entonces Teníamos Arica Y si Castilla Compró barcos A vapor Echenique También El Apurímac El Tumbes El Oa Y el Ucayali Pero el único Que era vapor Era el Ucayali Y si Castilla Empezó a pagar La deuda interna Echenique También Pero este Se pasó de p*** Algunos hijos de p*** Fueron a cobrar Con documentos falsos Incluso estaba La firma De San Martín Y Bolívar Obviamente También eran falsas A esto Se le llama El escándalo De la deuda interna Porque de 5 millones De deuda Subimos a 20 millones ¿De dónde subimos Tanto esa deuda? Dejemos que Echenique Siga copiando a Castilla Si Castilla Trae a los chinos Echenique También Pero Echenique Trae a los alemanes Y los coloca en la selva ¿Por qué? Porque Echenique Quería promover El comercio Por el Amazonas Como tú sabes El Amazonas Nace en Perú Pasa por Brasil Y termina en el Atlántico Echenique Quería cubrir Toda esa ruta Pero Brasil Nah Así que se llegó A un muy Muy Pero Muy buen acuerdo Que era Regalar todo ese tramo A Brasil A cambio de solo Pasar por el Amazonas Que estaba en Brasil ¿En serio? Con ch*** Y si Perdimos Todo eso Por el tratado Herrera Así que Nos quedamos En ese territorio Esto le revinta Las bolas A Castilla Y Castilla Quiere dar un golpe De estado Pero para dar Un golpe de estado Necesitas gente Para tener gente Necesitas el apoyo De la gente Así que Castilla Tuvo una gran idea Y si elimino El tributo indígena Y de pasada Libero a los esclavos negros Esa gente Si me va a seguir Al toque Y así lo hizo Y con eso Ya tiene Todo un ejército Así que Castilla Y Echenique Tienen un gran enfrentamiento Pelea tras pelea Lucha tras lucha Golpe tras golpe Y termina venciendo Castilla E inicia El segundo gobierno De Ramón Castilla De 1858 A 1862 ¿Recuerdas que te hablé Sobre los hijos de p*** Que cobraron Con un documento Falsos Con la firma De Bolívar Y San Martín Todo falso Pues estos ahora Ya tienen dinero Para invertir Y adivina Que quieren Exacto Quieren vender Caca Porque ya tienen dinero Robado Pero ya lo tenía Así que Estos son los nuevos Consignatarios Así que Adiós Gips O sea Adiós extranjero Adiós monopolio Y bienvenidos Consignatarios peruanos Y ellos Forman una empresa Llamada Compañía Nacional De Guano Liderada Por Manuel Pardo y Lavalle Y claro Como todo peruano El Perú Seguía Adeudándose El Perú Se adeudó con Gips Más o menos Gips Adelántame pe El otro año pe Y al otro año Gips Adelanta pe Y al otro año O el del otro año ¿Crees que me puedes adelantar? Y también se adeudó Con los consignatarios Más o menos Consignatario O el del otro mes Adelántame pe Y al otro mes O el del otro mes Ya paga me pe Y al otro mes Y al otro mes Si no me pagas ya Y al otro mes Y así el Perú El Perú acumuló Una rica deuda Después del gobierno De Ramón Castilla Entra Miguel San Román E inicia El gobierno De San Román De 1862 A 1863 Y tú dirás ¿Por qué solo un año? Porque San Román Muere misteriosamente Y el gobierno Pasa a Juan Antonio Peset De 1863 A 1865 Algo Algo muy importante Que pasa en este gobierno Es que España Regresa a Perú A conquistarnos Y a quitarnos Todo el guano Y se da una guerra Pero ese video Ya lo hice Se llama Guerra Hispano-Sudamericana Así que anda Míralo Y ponte al día Pero si eres muy flojo Para que no te pierdas En esta historia Peset Firma el tratado Vivanco-Pareja Que era un tratado Donde Perú Tenía que ceder Ante España Es decir Humillarse Esto molesta A muchos peruanos Sobre todo A Mariano Ignacio Prado Y este Le da un golpe de estado E inicia El primer gobierno De Mariano Ignacio Prado De 1865 A 1868 Prado Obviamente Está sacando cara Por el Perú Y está molesto Con España Este Le declara La guerra a España Esta guerra La ganamos O la empatamos Depende quien te la cuente Y España Se retira del Perú Para siempre Obviamente Después de esa guerra El Perú estaba en quiebra Por las pérdidas Que teníamos Y las deudas Mamadas Mamadas A 20 soles Ricas mamadas A 20 soles Mamadas suavecitas Sin dientes Entonces Al ver que Prado No podía solucionar La crisis de Perú Le pasó el gobierno A José Balta Gobierno de José Balta De 1868 A 1872 Estos años Son muy Pero muy malos Porque después de una guerra Más una enorme deuda El Perú Estaba en la mierda Así que Balta Llama A su ministro De Hacienda Nicolás Pierola Un personaje Muy conocido Y haré un video Sobre él Y Nicolás Toma una radical decisión Que era quitar el guano A todos los consignatarios Peruanos Y entregárselo A un extranjero Augusto Dreyfus Firmándose así El contrato Dreyfus Obviamente Esto no les gusta A los consignatarios Peruanos ¿Por qué? Porque se les está quitando Todo el guano Para entregárselos A un extranjero Incluso Ya se estaba hablando Del salitre Así que la valle dijo Nos están quitando el guano Incluso nos van a quitar El salitre Entonces mejor Gobernemos el Perú Y nos enriqueceremos Solo nosotros Y estos consignatarios Yep Lo hicieron Y formaron El primer partido político Del Perú Llamado Partido Civil Y con una buena Campaña política Porque sabes Que los peruanos Se dejan engañar Al toque por la publicidad Llegaron al poder Después de Balta E inicia El gobierno De Manuel Pardo Y Lavalle De 1872 A 1876 Y por ende Inicia El primer civilismo Ahora ¿Crees que ellos Solucionarán La crisis del Perú O la cagarán más? Si no tienes idea Te recuerdo Que unos cuantitos Años después Empieza la guerra Del guano y salitre O sea De Perú Versus Chile Que eso ya lo veremos En el próximo video Hey Muchas gracias por ver este video Recuerda que lo puedes compartir Con todos tus amigos Si es que tienes amigos Mamadas 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 salivosas Sintiente por amistad Por amistad De la mamua Aunque sea Para que alguien aprenda Algo chévere E importante Del día de hoy No te olvides De seguirme en mis redes Para que no te pierdas El siguiente video Porque quien sabe Cuando Cajos Vuelva a subir Otro video Claro Si quieres aprender Algo más chévere La siguiente semana Y recuerden Chicoritos y chicoritas Lean Aprendan Y sean felices Chau Do you Lubrido Blg Rubt El 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 ¡Nightmare on me!